Bueno, con unos buenos días, 11 de 9 de la mañana, bueno, volvemos otra vez de nuevo por acá tomando unas lindas foticos de todo el VEAuto del Lleromo Blanco y bueno, cosa hermosa que uno se encuentra, vean, todos amarrados, amarraditos en el VEAuto del Lleromo Blanco, vean que fila amenda de vehículos, que fila de ahí para atrás vean esa hermosura, un domingo, un domingo y esa fila de vehículos, VEAuto del Lleromo Blanco, vean eso, que hermosura, no muchachos todos amarraditos, todos amarrados, que hermosura, vean, todos amarrados, eso sigue bonito, vean eso, que bonito, vean, harta movilidad hoy, cosa impresionante hoy en la línea vean esa fila, carajo vean eso, bajen y bajen y bajen cosa hermosa, cosa hermosa, acá bajando la línea y por ese lado, todos los que van subiendo les cuento que, wow, es impresionante un domingo, un domingo y vean, amarrados, escúchelos puro freno de motor, papá, puro freno de motor donde estoy, en la parte alta del VEAuto del Lleromo Blanco, vean, todos amarrados todos amarrados cosa hermosa a un ciclista de intermedio todo intermedio, pero es cosa hermosa por acá, otro compañero ahí va escalando ven por acá míralos, vean lo que yo les comento la situación, mira todos amarraditos a puro freno de motor, papá puro freno de motor cosa hermosa, ¿no? os cuento que está siendo un día hermoso una resonancia muy bonita un clima sensacional y por este lado, son los que van subiendo de calarca hacia el alto hartos les cuento que hay bastante movilidad hoy bastante movilidad bueno, ya se quedó un poco solo ya acá en el Cidadurco pero mucha carga hoy, muchas gracias con unos buenos días, señores buenos días aquí, Harvey Rivera, reporteros de la línea sobre el sector o corredor de la línea en los dos sentidos alto de la línea, calarca, calarca alto de la línea con un excelente día los saludo voy a tomarme unas bonitas fotos por acá